Bueno, yo descubrí hace unos días un palacio en Aventura, la joyería más espectacular, más importante, de más credibilidad y trayectoria, ha llegado a Aventura, ha llegado a Miami y se llama Daoro, se fundó en 1979 en el famoso edificio La Francia, ¿recuerdan La Francia? Bueno, se convirtió en pilar de la alta joyería en Caracas y luego de allí se mudaron al centro San Ignacio, se consolidaron como la joyería más importante, exclusiva del país y representaban y representan todavía a firmas como Rolex, Cartier, Chopard, Bulgari, Richard Mill, Breitlin, Roger de Bois, Montland, entre otros muchos y ahora deciden expandirse en los Estados Unidos, en la ciudad de Aventura, aquí en Florida, para seguir prestando ese impecable servicio y atención a toda la clientela que por supuesto exige lo mejor en sus productos, representando así las firmas joyeras más importantes del mundo. De hecho yo tengo ahora en mis manos y en mi brazo parte de las piezas que pueden encontrar en la joyería Daoro, pero estas en particular, estas bellezas que tengo el honor de lucir son de oro rosado y brillantes. Bueno, piezas de verdad únicas que no va a encontrar en otro lugar sino allí en Daoro y los estamos esperando en el 18, en la 181.17 de Biscayne Boulevard en Aventura en el 33160. Los pueden buscar también en su página web en www.daoromiami.com, daoromiami.com, en el Instagram los van a encontrar como arroba daoro underscore Miami y también los van a ubicar en el Facebook. Daoro ahora se une a la familia de El Venezolano TV con estas piezas incomparables. Como todo lo que anuncia mi querida Carla Angola, incomparable. Bienvenidos a nuestros amigos de Daoro, cosa tan maravillosa. Bien, antes de irnos a la pausa con nuestro invitado, el periodista Johan Merchan. A mí me gusta presentarlo como el periodista Johan Merchan porque en esencia es lo que eres un periodista, pero además ese talento y su experiencia lo pone al servicio de la coordinación de medios del Partido Voluntad Popular. Yo le decía que habláramos un poco de política. ¿Por qué? Porque en los 40 años que tan vapuleados han sido y esa mentira dicha 100 veces la quieren convertir en verdad, que 40 años no sirvieron para nada, cosa que es falsa. Entre otras cosas porque durante esos 40 años Chávez y toda su tropelía estudiaron, se hicieron profesionales, uno en lo militar, otro en lo civil y nadie les dijo que tenían que pensar de una manera distinta. Valga que me haya robado estos segundos para decirlo. Pero usted decía que ahí hubo grandes aciertos, muchos, y también se produjeron importantes errores y la gente peló por Chávez. Pero en estos 15 años el deterioro ha sido brutal. No solamente no han hecho nada, sino que acabaron con lo que se había hecho en la cuarta. Y después que estaban satanizados los adecos, los copellanos, que no queremos nada porque hay que freírle la cabeza en aceite caliente y tal, resulta que un tipo como Henry Ramos Ayub, que hasta antier, como dice Margarita, la gente consideraba que era un adeco dinosaurio, se ha convertido en el hombre que le dice a Maduro las cosas en su cara. Y tenemos entonces a un Enrique Capriles, que aparentemente ganó las elecciones, pero se las robaron en abril del año 13, dándole la vuelta a Venezuela y vamos, diciéndole a la gente, vamos a revocarnos. Y tenemos a un Leopoldo López preso porque le tienen miedo, porque por eso está preso Leopoldo. Entonces, ¿cómo vemos la madeja política venezolana con eso? Fíjate, obviamente cualquier proceso político... Perdón, y no mencione Jardín Falcón porque no es santo de mi devoción, siga. No, no, te decía que cualquier, obviamente cualquier proceso político requiere los distintos liderazgos, porque obviamente los ciudadanos sienten simpatía por uno o por otro liderazgo y a veces hay liderazgos más prominentes, como por ejemplo hoy día lo pueden ser Leopoldo, luego Enrique, etcétera, pero hay liderazgos que tienen la experiencia como hoy día lo demuestra Henry Ramos. Yo no me imagino hoy día la Asamblea Nacional presidida por otra persona que no sea Henry Ramos. Así es, estamos de acuerdo. Primero por... Tomás, ustedes en voluntad popular respaldaron la elección de él como presidente. Sí, 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 absolutamente, pero es que además, primero, Henry Ramos tiene la sapiencia política para poder asumir ese reto que no era un reto absolutamente fácil. Era una asamblea donde te iban a sabotear todas las sesiones, donde de alguna manera cualquier proyecto de ley que tú introdujeras lo iban a sabotear, etcétera, y es lo que venía ocurriendo. Y como tú bien resaltas, un Henry Ramos que en los momentos chiquitos sabió cómo manejar esa burla que se empieza a tejer allí, decir sus verdades como son, y cuando había inclusive ataques directos a lo que es la gestión de la Asamblea Nacional, como el tema administrativo, como todos los demás asuntos que se han venido haciendo allí desde, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, Henry Ramos, con el apoyo de todos los demás partidos que conforman la fracción de la unidad en la Asamblea Nacional, ha sabido cómo frentear esa situación y salir adelante. Que la gente a veces dice, bueno, mira, que es que la Asamblea ya han pasado X cantidad de meses y no le vemos resultados. El resultado se está ahí guapiando, frenteando el monstruo que es, la hegemonía que representa el Estado hoy día a través de la conquista del resto de los poderes que tiene en ese sentido y el ataque permanente. Y, bueno, tú has dicho durante años que este régimen no respeta la Constitución y a través de esa gestión de la Asamblea Nacional tú has demostrado cómo tú intentando respetar la Constitución, estos efectivamente hacen todo por deshacer y patear y destrozar la Constitución que ellos mismos impulsaron en el año 99 y constituyeron en el año 99. Entonces, tienes un liderazgo como Leopoldo López, que también la gente a veces se pregunta, bueno, pero Leopoldo, ese sacrificio que está haciendo lleva para casi tres años tras las rejas y eso qué frutos ha rendido, cómo ese hombre está haciendo ese cambio. Bueno, gracias a lo que ha hecho Leopoldo López, hoy día la comunidad internacional tiene claro lo que son la violación de los derechos de los venezolanos. Y su mujer le ha dado la vuelta al mundo. Ayer estuvo con nosotros Lilian en este programa. Sí, Lilian estuvo aquí contando todas las vejaciones de la que ella, la familia, los chamos, el mismo Leopoldo son objeto allá, pero también el caso de Leopoldo ha servido para que la gente de alguna manera despierte en Venezuela, porque en el 2013 ya esto se veía venir. O sea, esto que está ocurriendo hoy día en Venezuela no es noticia nueva. Esto no es que de repente, ah, amaneció un día y estaba toda la situación como está hoy día. Esta situación ya en 2013 estaba vigente, quizás no con el nivel crítico que está hoy día, donde todos los anaqueles están desaparecidos en los productos y lo poco que hay no lo puedes comprar por lo costoso que son para la mayoría de los venezolanos. Pero entonces, un liderazgo como Leopoldo ha evidenciado toda esa situación y le ha demostrado a los venezolanos que la política tiene valores y tiene principios. Porque parte de lo que conocía el venezolano del estamento político que tú refieres de años anteriores, es que en medio había una amenaza de algo, te vamos a encarcelar, te vamos a meter preso, y el político salía huyendo del país. Así es. Leopoldo levantó nuevamente la fe en la política y la creencia de que los políticos están ahí para hacer un bien mayor en favor del país y que las cosas van a cambiar. Y tienes un liderazgo como Enrique, que quizás de alguna manera ha sido un poco más inestable en su ejecución como político, pero que tiene un liderazgo importante, ha sido candidato presidencial varias veces y está recorriendo el país. Y tienes una María Corina Machado que también tiene un sector que la sigue, que cree en ella y que es necesario. Están unidos de verdad, no tienes por qué revelarme lo que nos digo. No, fíjate, te lo decía hace un rato, ahorita hay una unidad de objetivos. Tú puedes tener visiones distintas de cómo afrontar las cosas. Y eso es lo natural en la política. Inclusive en esa dinámica de la Asamblea Nacional, en el día a día, está bien que el gobierno tenga una visión y tú tengas otra. La idea es que tú debatas eso y te intercambies las posiciones que tienes sobre el país. La gente del régimen no es demócrata, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, pero dentro de la oposición es natural que haya ese debate de posiciones y que cada vez que haya una convocatoria, una actividad o que haya un planteamiento de algún objetivo, las distintas visiones lo aborden desde su posición y desde su creencia como organización política. Pero lo importante es que termine ejecutándose una política unitaria, como la que va a haber ahora a partir del 1 de septiembre. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el 1 de septiembre? Sí, yo me lo pregunté. ¿Por qué esperar dos, tres semanas para dar respuesta a una posición que ha hecho, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral? Y es que hoy día la situación en Venezuela está tan crítica. Tú le preguntabas al invitado anterior, a Ramón Flores, bueno, ¿qué pasa con la gente entre ir a la cola e ir para la actividad? Así es. Realmente la gente hoy día se pregunta, bueno, tú me estás convocando a una actividad un sábado donde voy a una concentración dos, tres horas, escucho los discursos políticos, pero también tengo que comprar la harina pan, tengo que comprar la medicina, los pañalos para los chamos, lo que necesite, que en Venezuela hoy día necesitas de todo y no lo consigues. Entonces, la gente está dispuesta a salir, pero está dispuesta a salir a apoyar objetivos que sientan que en verdad van a tener un resultado. O sea, que en el momento en que termine la concentración haya un resultado y no llegar a una tarima, escuchar a Henry, escuchar a Enrique, escuchar a Richard Blanco en nombre de Antonio Ledema, y escuchar a la señora Ceballos, a la señora Tintori, a la señora Capriles, y se acabó. Fíjate, por ejemplo, las últimas concentraciones o llamadas a marcha que hubo en Venezuela de ir al CNE, por ejemplo, que las impidieron y las trancaron en Plaza Venezuela. La gente estaba ahí presente masivamente, porque la gente lo que quiere es ir a ejercer su derecho a protestar ante las autoridades. Johan, ¿la salida va a ser electoral, pacífica y constitucional, o esta gente puede forzar la barra? Mira, esa pelota no está en las manos de la unidad. Esa pelota está en las manos del régimen. ¿Y por qué te lo planteo de esa manera? La unidad está haciendo todo lo constitucional, cívica y democráticamente que puede hacer para que la cosa se resuelva por el camino electoral. Has convocado un referendo revocatorio, has presionado para que te entreguen algo tan sencillo como un cronograma electoral. En cualquier país del mundo, a ti te entrega un cronograma electoral y te dice, o sea, aquí en Estados Unidos, donde estamos ahorita, los candidatos ya saben que su proceso electoral es el 8 o el 16 de noviembre. El 6 de noviembre. Y ellos saben cuáles son las distintas actividades que tienen que cumplir para eso. En Venezuela, tú no sabes ni siquiera para cuándo te estás preparando para una elección, ni cuándo se abre el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta lucha que comienza a partir del 1 de septiembre, es precisamente para con más fuerza, con toda la unidad cívica que representa el pueblo venezolano, le exijan al Consejo Nacional Electoral la publicación de ese cronograma electoral, porque la duda no es que haya o no haya referendo revocatorio en el año 2016. Eso te lo va a aclarar el cronograma electoral y tú tienes que presionar por ello, porque es que no te lo van a regalar. O sea, el CNE no te va a decir, sí, mira, tú quieres referendo este año, te lo vamos a poner, es día tal. Tú tienes que, con presión popular, demostrar la voluntad de cambio que tiene el pueblo venezolano. Se cumplen las cosas como nos gustaría que se cumplieran. Es decir, referendo revocatorio, 30 días después, la oposición no pierde ni con trampo unas elecciones, y Maduro los pierde, pero de calle. Entonces, el presidente sería otro. Estamos conscientes que Leopoldo López no va a ser presidente en este periodo. Mira, ahí hay que ver cómo avanzan los hechos. La única manera que Leopoldo López sea presidente es que en este momento pase cualquier cosa, Maduro renuncie, el que se ponga de presidente de transición, abra la cárcel, Leopoldo pueda salir y entonces se midan los precandidatos de la oposición. En primer lugar, está en curso, acuérdate, la audiencia de apelación de Leopoldo. ¿Y vamos a creer en la justicia venezolana? No, no es que vamos a creer en la justicia venezolana, pero el juego político, de alguna manera, si tú tienes presión de calle, tienes presión internacional como la veo hasta ahora, a lo mejor tú lo acabas de plantear, a lo mejor un día amanece renunciando a Maduro y aquí hay un cambio, el juego político, con lo cual no te quiero decir que Leopoldo quiera ser presidente ahorita, en esta próxima elección. Lo puede ser Enrique, lo puede ser Leopoldo, lo puede ser Henry Ramo ha planteado también alguna aspiración. Bueno, ya le dijo, dijo que si hay primarias, no me lasco a las primarias. Porque a la larga, te decía, los diversos liderazgos que están allí en este momento preparándose para impulsar el cambio, obviamente requiere un proceso de transición también. Tú tienes ahí también un Antonio Ledesma, por ejemplo, que también está en una condena injusta. Que puede tener legítimas aspiraciones. En una condena injusta que también puede tener alguna aspiración. Entonces, en este sentido, la unidad decidirá, a través de los procesos que en su momento haya que definir, cuál será el candidato para ese sentido. Sin embargo, lo importante es que tú no puedes hablar todavía de candidatos, aspiraciones presidenciales, etcétera, 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 cuando el verdadero objetivo es lograr el inicio de ese cambio político. Antes de irnos al corte, porque ya tenemos que despedirte lamentablemente, las elecciones regionales. ¿Tú crees que el CNE las va a lanzar para disminuirle fuerza? Siempre le hago esta pregunta a todos mis invitados. Mira, yo te lo voy a plantear de esta manera. El CNE las puede lanzar ahorita o las puede lanzar el año que viene. La unidad tiene que estar preparada, y así lo ha venido preparando, para enfrentar cualquiera de los escenarios, de los terrenos de lucha que te plantea el gobierno. Es decir, el referendo revocatorio es un escenario que tú tienes que ir adelantando, pero si te ponen en paralelo las elecciones de gobernadores, etcétera... ¿Cuántas ganamos? Mira, ahorita, con el descontento que existe, dicen que hay una mayoría abrumadora de gobernaciones que se pueden ganar. Yo no te voy a poner un número preciso, porque yo no soy... A mí me dijo un encuestador, que de 24, ¿cómo gana 23? Bueno, fíjate, el encuestador lleva el pulso del país, y es analista político, etcétera. Nosotros lo que nos dedicamos es a tratar de impulsar ese cambio, y en el caso específico del equipo que yo coordino, de impulsar las comunicaciones para que, con toda la hegemonía de comunicación que tienes en Venezuela en contra, para tú posicionar mensajes, para llevar el mensaje de esperanza, cambio, etcétera, a las personas, lo puedas hacer. Lo que sí te digo es que la unidad tiene que estar preparada, y así se ha venido preparando, para enfrentar cualquier terreno de lucha que te plantee el gobierno. Porque ya tienes unos cuantos años de experiencia de cómo esta gente obra para cambiarte el tablero de juego, desenfocarte y tú empezar a reubicarte y ver cómo avanza. En esta oportunidad, todos los escenarios se han venido trabajando, la unidad ha venido adelantando cuáles son los diversos procesos que va a hacer, si se presenta de alguna manera las elecciones regionales, si efectivamente logramos la concreción del referendo revocatorio este año como tiene que ser, porque como tú bien lo has dicho, un referendo revocatorio el año que viene no sirve para nada, es una pared de anime. Entonces, nada, ese es un proceso que se viene adelantando, y lo importante es que la gente tiene que tener la confianza, la esperanza y la percepción de que aquí el cambio es en conjunto entre todos. Aquí tú no vas a esperar que un liderazgo político sea el que de alguna manera haga todo para que tú amanezcas el día de mañana con un cambio en el país. El cambio tiene que conquistarse a través de la lucha de todos los venezolanos, porque a lo largo lo hemos dicho durante toda la entrevista, la presión popular es lo que en verdad pone a estos señores a tambalearse en toda esa especie de poder que ellos sienten que han logrado conquistar estos años. Le tienen miedo a la calle. Eso es. Además está decirte, no solamente como colega, sino como director de comunicaciones, coordinador de comunicaciones de Voluntad Popular, que los mensajes que ustedes como miembros de la unidad y como miembros de Voluntad Popular quieran hacerle llegar a los venezolanos, esta casa está abierta y esta pantalla está a la disposición. No, muchas gracias y sobre todo porque aquí hay una comunidad importante venezolana que ha asqueado o huyendo de alguna manera muchos de ellos, otros porque han visto oportunidades de crecimiento, de hacer un nuevo proceso de vida aquí en el país, se han establecido acá en los Estados Unidos y de esta manera, bueno, tú tienes que agarrar y llegarle a todo el grupo de venezolanos que está tanto en el país como expatriados, porque cada voto de esos venezolanos en el futuro es importante para el cambio que queremos impulsar. Muchísimas gracias, de verdad, y gracias por compartir con la audiencia de este programa. Amigos, vamos a la pausa, al regreso vamos a estar conversando con el doctor Omar Mora Tosta. Mucho que conversar sobre presos políticos, sobre el respeto y violación a los derechos humanos de esos presos políticos. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Buenas noches, gracias, Juan Luis. Buenas noches. Buenas noches.